Hola, en este video veremos cómo añadir una tarjeta regalo de vida a Roblox. En primer lugar, abras un navegador web. Aquí, la búsqueda de roblox.com barra diagonal canjear. Aquí, puedes introducir los códigos promocionales de tu tarjeta regalo y del artículo virtual KR. Al canjear tu código, declaras que tú y tus padres o tutor legal, si eres menor de 18 años, aceptáis las condiciones de uso, incluida la cláusula de arbitraje y los términos y...